Me llamo Juliano Galoppo, soy jugador de fútbol. Mi papá, Marcelino Galoppo, fue jugador de fútbol. Me enamoré de este deporte mucho antes de jugarlo profesionalmente. Crecí jugando a la pelota y conociendo canchas en mi país. Siempre me gustó mirar los grandes partidos y escuchar historias del fútbol sudamericano. Lo sé, porque me dijo mi viejo, que muchos de los grandes historias del fútbol en este continente llevan los colores del Sao Paulo. ¡Ahí la tiene Enrique! ¡Centro! ¡Ahí la loco! ¡Ahí la loco! El rojo, el blanco y el negro me encantan desde chico. Mi papá vistió estos colores en Chacarita. Y ahora voy a hacerlo yo en el tricolor paulista. Hay una película argentina en la que se dice que el tipo puede cambiar de todo. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Y acá estoy. En este caso, por mi pasión, por el fútbol, por la pasión de mi papá. Los sueños se hicieron realidad. ¡Vamos, San Pablo! ¡Vamos!